¿A qué hora llegó esta mañana? Llegó como a las 10. Esto no puede seguir así. ¿No habíamos quedado que su hora de entrada era a las 8? Sí, señor Ortiz, pero también ya va siendo hora de que usted entre. ¿No? Que entre en razón y comprenda los motivos. ¿Qué motivos son esos? Usted sabe que mi compadre, el ruletero, siempre me da un aventoncito. Ahora resulta que le doy un aventón a otro y está en la pene. ¿Y yo qué pitos toco en ese asunto? No, pues usted ninguno ni él tampoco. No tocó el pito, se llevó un panadero en la defensa y por eso fue el asunto. Además, usted no me da gastos de transporte, usted sabe muy bien que vivo lejos y de repente, pues casi siempre me vengo a pie, pues se me hace tarde. Pues si no le conviene en mis condiciones, me lo dice. Que a mí lo que me sobran son candidatos. Ah, pero qué candidatos, señor Ortiz. Tipos apoleónicos así como yo no se dan en maceta. Sin ir más lejos, hoy precisamente me tomaron por un gentleman francés. ¿Cómo la ve? No me extraña, amigo. Es la ropa con que yo la he visto. La percha, dirás, de joven. Y a propósito, ¿no cree que yo debería darme una rasuradita y un champusito para que vaya a la fisionomia más de acuerdo con la vestimenta? No, hombre. ¿Que no quiere usted rejuvenecerse con embriones de pollo? Pues me conformo con el pollo aunque usted se quede con los embriones. Pues no, señor. Nada de arreglarse el físico. Si yo le di esta chamba fue precisamente por el contraste de su cara con lo elegante de la ropa. Eso llama la atención y hace que las gentes se fijen más en el anuncio. Sí, pero también me agarran más el relajo y me faltan al respeto, ¿no cree? Lo que creo es que si no cumple con lo convenido tendré que prescindir de sus servicios. Ah, si no fuera porque le he cortado toda la ropa a la medida, ya lo hubiera despedido. Bueno, acabemos. ¿Estuvo usted en el hipódromo? Sí, joven. ¿Dónde está el comprobante? Ahí está en el chaleco. Bien. Llegó usted a las diez. Pero empezó usted a trabajar hasta las diez y media. Como si dijéramos las once. ¿Cómo dice que estuvo eso? No me interrumpa. Después regresó usted a las seis, digamos las seis y media. De manera que descontando la media hora de lunch, que siempre entre una cosa y otra se va casi una hora, quedan cinco horas. Que a peso la hora son cinco pesos justitos. Oiga, ¿usted dónde aprendió a contar? Porque según mis cálculos... Usted no va a enseñar a mí a hacer números. Ni a mí me va a enseñar a hacer trinquetes. Bueno, 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 aquí tiene su dinero. Usted sabe si lo tomó o lo ve. ¿Y usted qué dijo? Ya lo dejó. ¿Ahora me va a ocupar hasta el sábado? Es lo convenido, dos veces por semana. Bueno, ahora que me acuerdo, ¿qué pasó con los tres chalecos y el par de pantalones que le entregué? Ah, sí. Ah, sí, sí. Dos pantalones a tres pesos son seis pesos. Y tres pesos de cada chaleco son nueve. Y seis son quince. Ahí está. ¿No quedamos en que los pantalones me los iba usted a pagar a tres cincuenta con botones y a cuatro con zippers? Sí, pero no me sale la cuenta, lo siento. Pues el que lo siente eso llora. Resulta que cada día, cada semana me está bajando los pantalones. Pues no, dígame usted cuáles son sus intenciones, porque de plano en ese caso me dedico a hacerle puro chalecos. Bueno, bueno, como guste. Y yo todavía de sol estoy poniéndole botones de concha a los pantalones. ¿Nacar? De concha a la del seis que me repunte a todos los que se encuentran tirados en la basura. Nos vimos. Bueno, y procura ser más puntual, ¿eh?